Hola, hola, muy buenos días, ya estamos aquí en Abrazando la Vida, oiga, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida hoy viernes, qué rico, ¿verdad? yo creo que esto es agradable y no importa si tenemos que trabajar también el fin de semana, tenemos que poner la mejor actitud, pues arrancamos con el santoral del día de hoy oigan, hoy va a haber muchas pachanguitas, ¿verdad? Hoy es día de San Nicolás Tolentino, así que pues a todos los Nicolás y las Nicolásas les mandamos un abrazo fuerte, fuerte, también es día de San Eduardo, o sea, los Lalos también, y San Emesio, un amigazo que tenemos en el cielo que se llama Nemesio, y pues la frase del día de hoy, miren cómo, qué bonita la respuesta, ¿verdad? Porque después de cada invierno, vienen las flores, así que no se quede ahí con esa actitud negativa y triste y baja y densa, sino al contrario, y el tema del día, pues vamos a trabajar un tema, pues muy bonito, con Belinda Cárdenas, Chacón, nuestra amiga psicóloga, vamos a hablar sobre todo, cómo cuidar la autoestima de los niños, niños, y en edades muy tempranas, porque luego también a veces hay conflictos en los adultos que nos olvidamos de la autoestima, de cómo cuidar el alma y el corazón de un niño, yo creo que eso también es muy importante, y pues hoy es un día muy significativo para todos los que estamos del lado de la salud emocional y mental, hoy es el día internacional para la prevención del suicidio, así que desde aquí un abrazo fuerte, fuerte a todas las familias que han tenido ya alguna pérdida, y sobre todo aquellos que andan medios pachuchos, medios tristes y cansados, estamos para servirte y mandarte un abrazo fuerte, fuerte, así que quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida Pues es viernes, señora y señor, muchacho, chamaco, todas las personas que nos estén por ahí sintonizando. Estamos aquí en Abrazando la Vida desde Piedras Negras, Coahuila. Por si no sabían de dónde será ese programa, pues de aquí de Piedras, del Super Channel 12. Así que con mucho cariño, de verdad, nos estamos poniendo a estudiar para muchas cosas que queremos hacer, tantos proyectos, entre más necesidades se presenten en nuestra comunidad, en las familias, en los jóvenes, en los adolescentes, pues nosotros buscamos esa gran oportunidad para que encuentren una solución, una estrategia, una manera de salir adelante. O sea, el hecho de poder respirar, ya estamos haciendo una conexión entre el corazón y la mente porque luego andamos muy desanivelados, ¿verdad? Pero pues bueno, tenemos que poner esa actitud positiva y pues quisiera hacer una invitación para aquellas personas, aquellas madres de familia, esposas o esposos o hijos que tienen un familiar con alcoholismo, ¿sí?, que estás sufriendo esta, pues esta enfermedad y empezamos con algunas preguntas como, ¿a usted le preocupa la bebida de otra persona que usted ama? ¿Se siente usted confuso, deprimido y nervioso de no saber qué hacer con el alcoholismo de su ser querido? ¿No consigue usted dormir por estar con el pendiente? ¿Le agobian los temores? O sea, incluso se está desintegrando la familia. ¿Se compadece usted de sí mismo? Decir, ¿por qué me tocó un papá así o una esposa o un esposo así o un hijo con este problema? ¿Se rechaza usted a sí mismo? ¿Descarga usted sus frustraciones sobre los demás? ¿Está usted resentido con la vida o enojado con Dios? ¿Miente usted y trata de encubrir el problema de la bebida de su ser querido? ¿Se siente avergonzado de su situación? Pues hay ayuda. Hay un grupo que se llama Alanon, todos los jueves se reúnen ahí en la cueva de Abrazando la Vida a las 4 y media de la tarde. Si le interesa este tema, búsquenos y le damos más información. Es una asociación anónima de familiares y seres que quieren a personas que están sufriendo esta enfermedad. Bueno, pues ya saben, esta es otra oportunidad que tenemos aquí en Piedras Negras y gracias a todos los amigos que están participando ahí y pues nos interesa muchísimo que apoyen a este tipo de estrategias que hay, porque luego también se sienten muy solitos, pues no hay nadie, no, si hay mucha gente ahí puede ayudar. Y recuerden también, pues para las personas que están teniendo historias ahí de soledad, de agobio por la cuestión de algún dolor muy fuerte, no nada más el alcoholismo, sino el abandono, el duelo, la violencia, la exclusión, la discriminación, la falta de respeto, la baja autoestima, que causan a veces también dolores, pues yo creo que sería muy importante también buscar a alguien que me pueda escuchar, puede ser una trabajadora social, un psicólogo, un sacerdote, un médico, un profesor, un coach, incluso en los gimnasios encontramos que hay personas que llevan penas emocionales por dentro y van a trabajar su cuerpo. Qué interesante, ¿verdad? Moviendo el cuerpo también fortaleces el alma y la voluntad y hay gente que no, que no le gusta mover el cuerpo, se van mejor a una terapia, a técnicas más de respiración y meditación, porque también desde la mente puedes ir sanando tu cuerpo. O sea que son dos líneas distintas, pero al final van hacia la salud integral del ser humano. Usted váyase por donde usted quiera. Pero sí lo importante, si estamos encontrando que hay historias de un cortisol muy alto, ya tenemos meses o semanas con el cortisol muy alto, o sea el estrés a tope, ya el médico te dio el diagnóstico de que traes el estrés, ponte a caminar. La ciencia lo está descubriendo, de 20 a 30 minutos diarios que tú te pongas a caminar, el caminar hace que se muevan pues todos los químicos del cuerpo desde la oxigenación, la respiración, eso también te ayuda muchísimo y a beber agua. Esa es una estrategia, pero tenemos que trabajar también habilidades del pensamiento. Hay gente que siempre tiene pensamientos negativos, aunque tengas todo, tienes a tus hijos dormidos, sanos, gordos y felices, hermosos, pero tu pensamiento sigue teniendo miedo de qué les va a pasar a mis hijos si yo llego a faltar, qué le pasaría a los niños si se me llegan a perder. Bueno, todo ese tipo de higiene mental que necesitamos trabajar. También hay muy buenos psicólogos y terapeutas aquí en Piedras Negras que te pueden enseñar técnicas, ejercicios, son técnicas tan sencillas, pero que te transforman toda la percepción que tengas de tu realidad. Así que yo agradezco a los psicólogos, a los terapeutas, tanto hombres y mujeres, que algunos tienen ya muchos años trabajando aquí en Piedras Negras, las nuevas generaciones y pues afortunadamente nosotros, nosotros que estamos al pendiente de este tipo de salud mental, también estamos en terapia, también estamos y vamos a terapia. Si nosotros no pudiéramos soportar escuchar tanto dolor todos los días, en la tarde, en la mañana, en la noche, nos hablan a las 2, 3, 4 de la mañana personas con intentos de suicidio, ¿cómo nos fortalecemos nosotros? Pues gracias a los psicólogos, ¿sí? Los psicólogos, yo no soy psicólogo, yo soy terapeuta familiar y tanatólogo, ¿sí? Yo soy profesor y los psicólogos son los que nos ayudan en las terapias y yo creo que eso es valiosísimo. Hay personas que no creen en la psicología, bueno, cada quien crea en lo que quiera, ¿sí? Hay personas que dicen, yo me dedico a la oración, yo hago mis oraciones, mi rosario, hago esto y hago lo otro, me voy con un sacerdote, me confieso, excelente, también. Bien, pero agárrese de algo, porque a como está el mundo, pues está temblando de miedo. Así que hay que tener esa certidumbre, esa fe, esa fortaleza desde adentro, no desde afuera. Tenga mucho cuidado, todo lo que viene de fuera nos puede engañar, nos puede confundir y podemos caer en alguna adicción. Sí, 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 porque hay gente que se hace adicta a otras cosas que no son naturales, que no son sanas y al final nos vienen haciendo mucho daño. Así que para todas las personas que están viviendo las experiencias de intentos de suicidio, sobre todo aquellas personas que perdieron la esperanza, que traen un dolor tan grande, que no lo pueden hablar, que es intenso, es individual, no le encuentran la solución, busquen ayuda, ¿sí? Y pues estamos para servirles a quien abrazando la vida, pues todo el equipo que estamos aquí nos hemos dedicado a eso. Ok, ya saben, si hay alguien que trae esa idea, desde aquí te mando un abrazo fuerte, fuerte y te digo que yo te quiero desde aquí. No sé quién seas, ni me importa si eres hombre o eres mujer, te queremos. Ok, bueno, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades. Cuando compramos el refri, nos esperamos a que tuviera descuento. Yo busqué el que gasta menos luz. Nosotros necesitábamos uno que cupiera en la cocina. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Hay tres medidas de cuidado. Casa, entrada de la escuela y salón de clases. Son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta síntomas, debe acudir a la unidad médica que le corresponda. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo. Herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. Y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México. Recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. República Restaurant Bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia, República. Tu hijo o hija presenta alguna dificultad. Nosotros te ayudamos. Centro de Atención Infantil, colocando la base del éxito en tu hijo. Te ofrecemos terapia de lenguaje, terapia de lectoescritura, terapia de conducta, terapia psicomotriz, ludoterapia, estimulación temprana, estimulación multisensorial, atención psicológica y asesoría académica. Visítanos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esquina Lorenzo Cantú con Fernando Montes de Oca. Colonia Lázaro Cárdenas. Transformamos Piedras Negras con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Administración 2019-2021. Continuamos aquí en Abrazando la Vida y le damos la bienvenida a Belinda Cárdenas. Beli, bienvenida. Oye, es que bueno que vienes, sobre todo en este día tan especial, porque a nivel internacional ya sabes que se está luchando contra toda esta pandemia. Y aparte emocionalmente gente que no ha encontrado la certidumbre en su vida y tienden a veces a las conductas suicidas. Pero lo bonito es que vas a poder hablar de cómo cuidar el autoestima en niños. Qué interesante. Así es, creo que es un abordaje que se complementa, ¿no? ¿Por qué se complementa? Porque obviamente si cuidamos un proceso emocional y si cuidamos todo lo que es la capacidad de amor de ti, o sea, de amarte tú, de quererte, de procurarte, ya sabes, de apapacharte, no nada más en la parte como física, sino también en la parte emocional, estamos cuidando precisamente evitar conductas o evitar también actos que lleven al suicidio. Claro. En este día, pues, primero mando un gran abrazo, como dijiste, o sea, sin conocernos o sin realmente fijarnos quién está detrás de este monitor o detrás de los radioescuchas que obviamente nos sintonizan todos los días. Decirte a ti que no estás solo, que hay muchas personas que te acompañamos o que podemos acompañarte si nos lo permites. Que te des el tiempo de levantar tu teléfono y hablar al especialista que más te guste. Date una oportunidad de verificar que la terapia ayuda. Como lo dijimos en otro programa, el psiquiatra es un salvavidas y el psicólogo es aprender a nadar en el mar, a veces que es tormentoso. Y puedes jurar que no se te va a juzgar. Puedes jurar también porque algunos de mis pacientes me dicen, es que es muy tonto lo que me pasa, es que no sé qué es lo que, es que no sé qué, por qué pienso, por qué pienso de esta forma, me da vergüenza, me da pena. Que no te dé pena, de verdad, que no te dé pena. Normalmente, normalmente, fíjate que he notado eso en algunos de los pacientes, que en la primera sesión, hasta temerosos de contarme que han pasado por ese tipo de pensamientos. Porque obviamente no es algo que lo dialogues abiertamente, ¿no? Entonces, que se sientan respetados. Que se sientan respetados. Y créeme que todos los terapeutas y todos los psicólogos buscamos eso, buscamos que te sientas aceptado, buscamos que estés cómodo en la sesión, que si quieres hablar de ese tema, lo podemos hablar, si no, lo dejamos para otra ocasión. Y que todo es confidencial. Y que todo es confidencial, exactamente. O sea, estamos en un vínculo terapéutico donde la ética profesional, obviamente, nos alude a todos los psicólogos a guardar precisamente el secreto profesional de todas las personas que están con nosotros, ¿no? Entonces, es bien importante que tomes la decisión, que siempre hay una alternativa. Acuérdate de prevenir, que este es el día de la prevención. O sea, vamos a hablar de cosas que podemos hacer antes de. Y si estás teniendo, el primer signo, el primer síntoma, Pedrito, es, ¿qué hago aquí? Eso. Yo creo que ese es el primer síntoma, ¿sabes? Preguntarte a lo mejor un día así de la nada, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? No sirvo. O sea, y tú solo te contestas, ¿no? Porque obviamente en la mente... Sí, salen muchas cosas. Salen muchas cosas, pero yo siento que uno de los primeros síntomas es empezar a cuestionarte internamente, ¿qué estoy haciendo aquí? Fíjate, qué interesante, porque a lo mejor hay gente que a lo mejor... Es que me estoy dando cuenta que no sé ni para qué estoy, o me están saliendo cosas que nunca me había imaginado. Usted sáquelas. Eso se llama catarsis. Luego para eso están los psicólogos, para que nos acompañen. Exactamente. Entonces, al preguntarte, ¿qué hago aquí? Y la respuesta, obviamente, es catastrófica, la respuesta, obviamente, es negativa, no encontramos, fíjate, o sea, una motivación. No, normalmente se batalla para llegar a encontrar o para despertarme por la mañana y como salir. Si antes salía a caminar, yo no quiero salir a caminar. Si antes hacía ejercicio, me cuesta, o sea, ir a hacer ejercicio. Siempre estoy teniendo en cuenta este pensamiento. Yo siento que ese es uno de los primeros síntomas. Tener que siempre aparece un pensamiento que me hace sentirme agobiado con mi ser, que me hace sentirme inútil también, o que me hace sentir que no pertenezco a este mundo. Y como decías tú, ¿verdad? A lo mejor pueden ser cosas como muy irracionales, pero usted dígalas. Hay personas que dicen, es que, profe, tenía tanto miedo al amanecer, me daba miedo la luz del sol. Fíjate, el darse cuenta de que ya había amanecido, yo no quiero salir, no quiero salir y no quiero salir. Usted es solita. O al revés, al revés, porque también recuerdo a una persona que no quería que llegara, que no quería que llegara a la noche. No quería que llegara a la noche porque estaba solita. Entonces, este se sentía un poco solita, entonces tenía mucho miedo que llegara a la noche, a pesar de tener una gran familia y de tener, o sea, unos hijos maravillosos. A veces, obviamente, los duelos mal llevados y las situaciones también, fíjate que toda esta situación de pandemia, los duelos mal llevados, la acumulación de estrés y de ansiedad, que está a veces sin querer queriendo en el ambiente. Entonces, híjole, nos lleva a saturarnos, nos lleva a pensar que lo mejor es terminar de una vez con nuestra vida. Y la verdad es que no, siempre hay un propósito, siempre hay una forma. La vida, la vida vale mucho de cualquier ser humano, creo yo, bueno, yo soy pro vida y me encanta hacerlo porque me encanta defender la vida desde cualquier punto del ser, de la creación de nuestro ser. Sí, es algo súper importante, claro que respeto mucho a quien no piensa así, pero obviamente, pues, cada quien tenemos nuestra percepción, ¿no? Claro, no, pues, a eso nos dedicamos, abrazamos la vida, si no hay quien abrazo, sí, yo creo que desde ahí empezamos nosotros con esta filosofía y esta misión y esta vocación. Bueno, pues, nos vamos a ir a un corte y volvemos, esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron, cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente, nada se hubiera logrado si no fuera por ellos, se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita, no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de actitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química, con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en Calle Puebla, número 833, Colonia Las Fuentes, antes Guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 87879-52024 y 87813-60343. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras 9 sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. En el fraccionamiento Los Olivos se encuentra un espacio cultural con un concepto diferente. Se trata del nuevo Jardín Vecinal. Un espacio especial para conectar con la comunidad, apreciando las diversas especies de plantas que además cuenta con un pequeño foro para compartir diversas expresiones culturales como la danza, teatro, lectura de atril y mucho más. El Jardín Vecinal también cuenta con juegos infantiles para el esparcimiento de tu familia. Ahora ya lo sabes. Visita el Jardín Vecinal de la Colonia Los Olivos en la calle Rafael Talamantes e Iztazíhuatl. No olvides usar tu cubrebocas. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran, lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Bueno, pues continuamos aquí en Aversando la Vida. Oigan, aprendiendo. Yo creo que esto es una capacidad que nunca se nos debe de apagar. No importa las situaciones, no importa la edad, ni la edad de nosotros, ni la edad de los hijos, ni con la gente que estamos a un lado, porque la autoestima va con la vida. Yo creo que eso también hay que cuidarlo mucho. Sí, de hecho. Fíjate que una de las cosas también que estamos analizando ahorita en el corte, es que normalmente tenemos niños, tenemos adolescentes en casa. Ojo con los adolescentes, mucho ojo con los adolescentes. Fíjate que en un arranque, fíjate que desde... A veces aunque hayamos procurado todo el amor, todo el cariño, todos los puntos relacionados con la autoestima, que ahorita los voy a tocar, aunque hayamos cuidado todo eso, en la adolescencia, recuerden que todo cambia, que cambia nuestra manera de pensar, que cambia nuestras hormonas, que cambia nuestro cuerpo, que nos podemos sentir incómodos con lo que somos, porque estamos creciendo a un ritmo tan acelerado, que luego a veces al cuerpo se le olvida que crezca todo a la par. A la par, o el cerebro por un lado y el cuerpo por el otro. Ajá, exactamente. O no sé qué me está pasando. Ojo, estamos, o sea, se quedan como chaparritos, pero con vellito, y luego las niñas como que sí crecen mucho y los niños no. Y bueno, al final de cuentas, en esa etapa, como todos los adultos hemos de recordar, pues siempre hay algo que nos incomoda, que el barrito, que el cabellito, que nos empieza... La nariz. La nariz, que nos empieza a salir este pelo donde no nos... Donde debes de salir, pero no nos gusta el olor del cuerpo. Vaya, hay infinidad de cosas, infinidad de cambios. Este, a las niñas que les empiezan a crecer sus pechos, pues dicen, ah, caray, o sea, ¿cómo? O sea, yo estaba tan a gusto jugando, ¿no? Entonces, es bien importante que en esa etapa comprendamos que el pensamiento y el cuerpo cambian. Todo cambia. Entonces, los papás, si siempre estamos negados, si siempre estamos, por ejemplo, criticando, ¿y por qué te vistes así? ¿Y por qué sales con ese chongo? ¿Pareces esto? ¿Pareces aquello? O sea, ojo, ojo, o sea, por favor, no hagamos ese tipo de comentarios, bueno, ni con un niño ni con un adolescente. Cuidar la autoestima es no transmitir también situaciones de vulnerabilidad o situaciones de inadecuación, por ejemplo, hacer sentir inadecuado o inadecuada a las personas, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que nosotros hablamos y lo que nosotros criticamos, tenemos que hacerlo con mucho tacto, sobre todo en la parte donde nosotros estamos tratando de formar un concepto, porque los niños se forman un concepto de sí mismos desde que son pequeños. Entonces, si tú le dices, si no te gusta lo que escogió tu niño, por ejemplo, uno de mis hijos le encanta el rojo, y a veces, o sea, quiere usar la misma camiseta, no, la misma camiseta roja del mismo personaje, todos los días. Entonces, si yo le digo, o sea, no es lo mismo que yo le diga, la ropa está sucia, la ensuciamos, hay que lavarla, hay que esperar a echar una lavadora, este, mira, buscamos otra opción, entonces, la ropa está sucia, pero si yo le digo, te vas a poner la misma ropa, vas a andar cochino, eres un cochino, y entonces empiezo como a decirle, es que hueles mal, o sea, no huele mal, o sea. Las características de la ropa se las pones a él. Exacto, o sea, hueles mal, eres un esto, eres un aquello, o sea, debemos de cuidar mucho la parte que nosotros estamos transmitiendo, los adjetivos que utilizamos, es bien importante para prevenir cosas, y para, sobre todo, para hacer sentir al niño cómodo consigo mismo. ¿Cómo? Acuérdate que una de las cosas fundamentales de la autoestima es que el niño se reconozca como un ser amado, ¿sí? Y cómo él crees que se va a sentir, o sea, o cómo crees que él va a sentir que lo amas si solo lo criticas. Claro. ¿Y por qué usas eso? Y estás muy gordito, y ya no comas, y este, y te vas a comer eso otra vez, te vas a ver bien mal. O no vas a crecer si comes eso. Exacto, o sea. Ahora, fíjate, estoy pensando, Belinda. La desvalorización. Sí, que yo he escuchado eso mismo que estás haciendo ahorita el ejemplo, pero con adultos mayores. Ah, también. Cuando la abuela nada más quiere su batita, su batita, y tiene un montón de batas en el clóset, pero ella quiere su batita, y está manchada, y está sucia, pero se le agrede, se le ofende, se le lastima. Por eso también hay gente que dice, ahora yo no me quiero bañar, porque se pone en el mismo plan, no me quiero bañar, para que me bañe todo. Como niños. Ya me bañé ayer, ¿por qué me tengo que bañar hoy? Sí, los adultos mayores, obviamente, también tenemos que entrarle, recordemos que su pensamiento ya no es igual, o sea, el cansancio, el cuerpo, en ellos actúan otras necesidades. Sí. Entonces, si está limpia, o si está limpio tu abuelito, bueno, abuelita, baño vaquero, órale. Ándale, vámonos. El chiste es que se sientan cómodos con sus cuidadores. Entonces, desde niños, hay personas que somos cuidadores, somos papás, pero somos cuidadores, o somos abuelitos y somos cuidadores. Entonces, debemos de respetar mucho la forma en cómo nos dirigimos. Entonces, ya vas a empezar, otra vez, qué chiflado, qué chiflada. A las abuelitas, estás bien chiflada y tienen bien chiflada y conmigo no. O sea, por ejemplo, si los cuidan diferentes hijos o diferentes nietos, luego por eso los abuelitos dicen, es que no me quiero ir con tal persona porque no me cuida bien. No es que no lo cuides bien, a lo mejor lo cuidas mejor que otro de tus hermanos o hermanas. Pero, pues, cuidar su alimentación y no la dejan dar comiendo lo que no le dan. Pero, obviamente, a lo mejor no le gusta como le hablas o lo que le dices y siente el rechazo. Sentimos, o sea, todos los seres humanos sentimos inmediatamente un rechazo automático cuando nos dicen algo que no nos gusta, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo... Hay maneras de decir las cosas. Sí, hay maneras de decir las cosas. Y hay adjetivos que aunque te los digan de cariño, no te gustan. O sea, a muchas personas no nos gusta que nos digan gorditos o gorditas o no nos gusta que nos digan este... Y a otros nos vale. Y a otros les vale, exactamente. O flaco, o flaca. Sí, porque hay gente que también se aganchan. Que gorda estás y tú qué lengua tan larga tienes. Y ya se agarraron ahí. No se dejan. Yo creo que ahí hay que buscar la autoestima sana, cómo poderla construir. Porque también hay niñas y niños... Ojo también los maestros, ¿sí? A veces se les van las cabras a los profesores. Se les hace muy fácil decir un adjetivo, pero hay una niña que se siente mal. Incluso yo he sabido niñas que van a dar al hospital con alta presión por algo que le dijo el maestro. Sí, creo que ya ahorita, como quiera, muchas escuelas y muchos maestros han entendido bastante sobre el proceso emocional y psicológico de los niños. Y yo creo que la mayoría de los maestros tienen plena conciencia de que a un niño se le quiere, se le respeta, de todo a todo, ¿no? De su físico, de cómo piensa y todo. Y si algo no está bien, y si yo veo que ese niño está pensando cosas que no son o está agrediendo a otros niños, no tengo que agredirlo a él. Algo le está pasando, ¿no? Claro. Entonces, muy importante, muy importante. ¿Cómo podemos detectar o qué podemos hacer, obviamente, para darnos cuenta que un niño tiene baja autoestima? Porque esto también es uno de los primeros pasos que debemos de hacer para prevenir cosas como el suicidio. Un niño, por ejemplo, que siempre está diciendo que no puede y que siempre se autojuzga. O sea, no lo juzgas, ya tú no lo juzgas, pero él se juzga. Es duro. Es muy duro consigo mismo. O sea, soy un tonto, no puedo, nunca me salen las cosas bien, los demás lo hacen bien y yo no. Se compara directamente con un hermano, se compara directamente con un primo, se compara con los del salón y es que todos bailan menos yo. O sea, entonces, normalmente podemos encontrar a niños y algunas personas podrían confundirlo incluso con, es que es muy, muy, ¿cómo es? La palabra sería que son personas perfeccionistas. Por ejemplo, los niños que son perfeccionistas o se exigen mucho, pueden llegar a compararse mucho con los demás, pero no se sienten mal consigo mismos. De hecho, los perfeccionistas saben o muchas de las veces tienen un poco de confianza en que ellos pueden lograr eso. O sea, no es lo mismo decir, mamá, no saqué 10 porque me faltó esto, porque me faltó aquello, pero lo voy a lograr y lo voy a sacar la próxima calificación o el próximo mes que me califiquen, yo voy a sacar 10. Ok, ese es un niño que quiere perfección, pero dentro de su capacidad, él sabe que tiene el poder de hacerlo, ¿no? Y tiene confianza. Y tiene confianza. Y un niño que le gusta esa parte de sí mismo y quiere ganar y siempre quiere perfeccionar o siempre quiere ser mejor, no es malo. Hay que hacerlo también consciente de lo que puede y de lo que no puede. Por ejemplo, o sea, si siempre quiere sacar, o sea, una calificación excelente, excelente, excelente. Y va a haber momentos en la vida en donde a lo mejor no se va a poder lograr y también tenemos que hacerle crear esa conciencia al niño de que no siempre se va a poder. Claro. Pero, te digo, ese chiquitín excelente o que busca la perfección, o sea, es totalmente diferente al chiquitín que busca o que siempre habla de cosas que no puede hacer. Y hasta parece que busca las cosas que menos se le dan. O sea, por ejemplo, se mete a jugar fútbol y nunca ha jugado fútbol y tiene compañeritos que tienen jugando fútbol toda la vida y él dice, voy a jugar fútbol. O la mamá también, o sea, por ejemplo, dice, bueno, métete a jugar fútbol y pues le va a ir como en feria en el fútbol porque nunca ha jugado. Entonces, ¿qué debemos de hacer con estos niños y niñas? Es buscarle cosas que le gustan. Claro. Tal vez no sea bueno en fútbol, pero tal vez pueda ser bueno en matemáticas o en inglés. O en un arte. O en algo artístico, en algún instrumento, en alguna clase de arte, de pintura, cosas así. Entonces, tenemos que ayudarle al niño a descubrir sus cualidades. Descubre con tu hijo sus cualidades. Si es bueno para algo. Y si es bueno para algo, síguele por ese camino. Muchos papás normalmente dicen, ay, bueno, ya aprendiste, eres bueno en natación, eres bueno, bueno, pues ya sé que eres bueno, pero no le sigo, o sea, no lo... No lo estimulan. No lo estimulo. Ahora, y ahí, por ejemplo, Belinda, puede darse también niños que puedan tener confianza y que digan, bueno, pues no, no, me pegaron mucho en fútbol, no sé jugar bien, pues nos vamos a otro. Pero hay otros que se enojan. Hay unos que empiezan a sufrir, y dicen, no, es que yo quiero ahí. Y dicen, pero te van a dar una otra barrida. Pues no le hace, ahí estoy. Yo creo que ahí también hay que hablar mucho y trabajar la autoestima, como lo estás mencionando tú, en los niños. Sí, la verdad es que hay que trabajar mucho y sobre todo, papá, mamá, que me estás escuchando, no vivas por los ojos de tu hijo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es que a mí me encanta el fútbol americano. No, es que yo soy fanático de tal equipo. Es que a mí me encantaba jugar básquetbol. A ti, a ti. O sea, no vivas por los ojos de tu hijo. O sea, déjalo que él decida, déjalo que él ame algún deporte, y si no va a ser el deporte que tú jugaste, pues ni modo, aprendes a jugar básquet o aprendes a jugar otro. Entonces, o sea, que disfruten. Que disfruten, exactamente. Entonces, es bien importante que uno como papá también aprenda a liberar a los hijos. Esto es algo muy importante que podemos hacer en terapia. Papá, mamá, que me estás escuchando, si tienes un niño frustrado, si tienes un niño dolido, si tienes un niño que le frustraron una carrera, si tienes a un niño interno o a un adolescente que no lo dejaron irse, ya sabes, a jugar a México o a alguna escuela. Hay varios, yo conozco varios. Hay muchos, hay muchos papás, o sea, que no dejaron a sus hijos, digo, que sus papás, o sea, obviamente los abuelos, en este caso, pues tuvieron muchas prohibiciones o muchos miedos porque anteriormente pues el mundo era otro. Creo que ahora hay más información y el mundo está más abierto en cuanto a lo que existe, fuera de tu ciudad, pero obviamente pues no dejaron a esa mamá o no dejaron a ese papá o le cargaron mucho la mano a esa mamá y a ese papá. Entonces, cuando tú eres una persona que tiene demasiada responsabilidad o que vivió una frustración muy grande en su infancia, muy importante que tú la trabajes como adulto para que no la transmitas, para que sanes ese proceso y para que obviamente tengas la conciencia de no estar repitiendo patrones. Justamente ayer platicaba con una persona me decía es que es que no quiero es que no quiero seguir seguir haciendo lo mismo que me hicieron a mí y le digo tienes que tener conciencia primero de lo que te hicieron y después sanarlo, sacarlo y obviamente si sabes el daño que te provocó muy importante que que no aportes más de esas emociones negativas al mundo. Imagínate si si a mí o sea no sé supongamos me lastimaron y tuve un dolor muy grande no sé me criticaron mucho sufrí de bullying en la escuela entonces yo voy por el mundo haciendo sufrir al otro y al otro y al otro y al otro entonces ¿dónde vamos a parar? Hay dolores O también a la inversa Beli hay gente que se acerca derrotado todavía no entra no voy a poder no no voy a poder oye vamos a tomar este curso no 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 lo voy a terminar o sea se van con la derrota exacto antes de yo creo que eso es muy importante checar ahí que estamos haciendo los adultos con estos niños que sean niños felices el niño estaba marcando el camino porque el niño quiere hacer todo el niño nomás ve que hay alberca pues él quiere meterse al agua él quiere si hay un niño jugando con patines él sí quiere poner los patines no miden los riesgos pero también ahí están los papás para cuidar la autoestima yo creo que esto es un tema muy profundo muy valioso y de verdad este he visto o hemos visto muchas conductas no muy convenientes por parte de los papás así que papá si alguien te hace un comentario una observación porque luego dicen oye a mí no me digas nada como educar a mis hijos yo sí yo sé pero también dese cuenta como está formando la mente y el corazón de sus hijos muy importante bueno pues con esa idea nos vamos a ir un corte y volvemos esto es Abrazando la Vida claro que sí si vas a firmar un pagaré ponte a tuya que todo esté bien si dejaste un espacio en blanco te lo van a rellenar si la fecha andas olvidando más pronto te cobrarán pon con letra la cantidad o te la quieren aplicar escribiendo otra cantidad cuidado que quieren cobrarle más poder judicial Coahuila te aconseja hay mucha gente que se aprovecha así que ponte ponte a trocha fuerte Coahuila es en estas fiestas patrias mexicanízate con NERCO todos los whiskeys y tequilas con 25% de descuento variedad de botanas abritas con 20% de descuento maíz posolero mexicano a 1899 y aceite puro de soya 2799 vigencia al 13 de septiembre mexicanízate con los super preciazos de NERCO te llevamos el super haz tu pedido por mensaje de whatsapp al 811 077 0102 ¿Sabías que en el cruce de las calles Maclovio Herrera y San Juan de la Colonia Lázaro Cárdenas se encuentra un parque infantil? Este espacio completamente remodelado cuenta con resbaladilla columpios una cancha para basquetbol y fútbol adecuada para los más pequeños del hogar todo esto en un espacio totalmente resguardado para la seguridad de tus hijos ahora ya lo sabes ven con tu familia y amigos al parque en la calle Maclovio Herrera no olvides usar tu cubrebocas gobierno municipal de piedras negras sabemos que el tiempo es muy importante es por ello que te ayudamos a ganar sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito por eso te acercamos a él creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti para el espíritu aventurero que llevas dentro tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí brindándote lo mejor haciéndote sentir en casa lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras una experiencia distinta en hospedaje si tú tienes un reporte que dar en un servicio ciudadano o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje ya 1, 2, 3, 4 haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo cada vez más cerca de ti el noticiero de Radio Zócalo 878 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 bueno pues continuamos aquí en Abrazando la Vida oigan definitivamente y creo que para las personas se desagradece mucho a las personas que nos escuchan a través de la radio 96.7 FM gracias a las personas que están en los dispositivos también ahí las que están trabajando yo sé que hay algunas hay algunas secretarias no voy a decir de qué dependencia pero de gobierno donde cuentan y cuentan y cuentan y cuentan y que dicen profe aquí lo estamos viendo por Facebook muy bien bueno pues gracias y sobre todo que vayan tomando y retomando verdad si hay algún adulto que nos escucha que digan oigan pues a lo mejor yo tuve autoestima baja porque para llegar incluso hasta pedir trabajo les da vergüenza no duermen tres días para solicitar algún empleo no es al contrario hay gente que tiene muy buena autoestima pues también hay que acercarnos a esas personas así es muy importante bueno una de las cosas también que podemos hacer para ayudar desde edades tempranas a mejorar la autoestima bueno ya mencionamos hablar no hablar de lo negativo pero también tienes que hacer la otra la contraparte hablarle de lo positivo es que yo veo que pintas muy bonito es que a mí me encanta a mí me encanta como corres o sea es que a mí me fascina que eres un niño súper fuerte y es que a mí me encanta que tu pelo este se ve fabuloso y es que o sea pueden ser o atributos este bueno me encanta más muchos muchos este autores recomiendan que hablemos más del interior pero también de vez en cuando creo que podemos hablar bien del exterior de los niños o sea no no digo es mucho más importante hablar del del interior y obviamente no decir como lo dije en algún otro programa este no decirle ay es que eres bien inteligente o eres este súper alegre o sea no específicamente por ejemplo decirle esto que hiciste esto de esto que sonríes esta sonrisa que me das todos los días hijo esta esta sonrisa es la que me encanta o sea le estoy diciendo prácticamente o le estoy reconociendo un atributo que transmite alegría y puedes decirle tu sonrisa me transmite esto cuando ya están más grandes también decirle es que eres eres un eres un chavito que que tiene muchas 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 cosas buenas me encanta tu forma de ser me encanta como como a veces defiendes tu punto de vista porque por los adolescentes debaten no entonces me encanta como te comunicas con mamá pero tienes que entender que mamá es la autoridad pero pero me fascina como te comunicas o sea una cosa no tiene que ver con la otra sabes o sea el que el adolescente te debata y el que el adolescente te diga no estoy de acuerdo mamá por esto por esto por esto es fabuloso o sea muchas mamás quisieran que sus adolescentes lo hicieran si tú tienes un adolescente en casa que te critica que se acerca que dialoga que habla te felicito o sea te felicito porque esos adolescentes valen oro porque porque no se guardan las cosas mira este ahorita me estoy reto porque me estoy hablando de una niña una niña de tercero de secundaria ya estaban como en abril o mayo ya para graduarse en secundaria pero pues no la callaban se le puso al tú por tú al director pues ándale que la expulsaron y por mala conducta por bueno no fue grosera se defendió es que hoy una para la que se defendió y la sacan y pues me la llevan a mí cuando estaba en el DIF y le digo híjole le digo mi hija pues vamos a buscar yo te voy a buscar porque yo me sentí muy a gusto porque era una niña excelente en calificaciones nada más que pues la lengua no la paraban y fui a hablar con un maestro y le dije tienes todas las cualidades para ser una excelente abogada pues ahorita es abogada mira si le cayó el 20 dije esa lengua que tienes para atacar al director deberías de aplicarla pero para defender los derechos de los niños de las mujeres y gracias a este a otro director que le dije mira te traigo esta niña y es talentosa nada más que pues causó un problema pero pues ya está expulsada entonces la recibieron se fue también con 9 y 10 excelente y ahorita es una gran abogada así es o sea hay que utilizar nuestros talentos o sea de verdad y hay que y hay que verlos y si y si y si nosotros como papás no los vemos pues obviamente pues imagínate que que los maestros o que a lo mejor este los psicólogos pues no tenemos a lo mejor los mismos ojos no para todos claro que tratamos de abarcar y que tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo pues sí pero pero nosotros los padres somos los responsables de de procurar y de guiar con amor una de las cosas también muy importantes que podemos hacer para para ayudar al trabajo de de la autoestima como ya te dije es sanar las heridas viejas que tú tengas desde desde tu niño interior pero también creo yo que que disminuir mucho el estilo de crianza dominante y del golpe en la en la en la cultura latina y en la cultura mexicana todavía abunda mucho el golpe el golpe o sea o sea deja tú el manazo y o sea creo que eso todavía está bien bien arraigado o sea yo me refiero al golpe doloroso al golpe al golpe que lastima al golpe al golpe que no se olvida al cinturonazo que te deja marcada o marcado a a la cachetada que recibiste de tu mamá al al estirón al estirón de pelos que te arrastraron por toda la casa y toda la gente y toda la gente te vio o los o los de tu casa eso es increíble eso no se olvida entonces exactamente o sea esas conductas que podemos llegar a tener los papás de agresividad bajan muchísimo la autoestima o sea la agresión la autoridad con la que tú te presentas ante una criatura o ante un niño o ante un adolescente porque obviamente con los adolescentes volvemos a caer en el error de quererlo someter y que tengas mucho cuidado mucho cuidado porque el adolescente ya ya no se va a quedar tanto de manitas cruzadas y va a empezar un altercado contigo y si el adolescente ya tiene un metro ochenta hemos cuántos cuántos casos no hemos visto Pedro ahorita últimamente de jóvenes que ya o sea y sale la nota y la verdad es que mi respeto es para el periodismo pero también debemos de cuidar mucho o sea el leer este tipo de notas los que estamos del otro lado de la noticia porque no sabemos o sea hasta dónde llegaron las cosas o por qué el adolescente agredió a la mamá o por qué el hijo le pegó al papá y hacemos un juicio o sea por ejemplo hacemos muchos juicios de mira le pegó a su mamá no sé si tú te hayas hecho la pregunta de que tú a dónde tuvo que llegar ese muchacho que le pegó a su mamá o cuántos o cuántas palizos no le dio su mamá para que le pegara digo no estoy culpando tampoco ni tampoco estoy justificando absolutamente nada sino el conocer la verdad los golpes jamás son la solución ni de una parte ni de otra o sea ni de nosotros como padres ni de hijos hacia nosotros pero obviamente en algún punto de su vida ese adolescente o ese niño debió haber sufrido maltrato si no de dónde lo aprendió claro yo creo que eso hay que poner muchísima atención y si alguien está viviendo una situación así pues ahorita vamos a dar más información para dónde pueden acudir porque si no los voy a encontrar en el cerezo ok se los advierto ok va a decir ay pero no es de miedo no pues ni se asustan así diciéndoselo bueno nos vamos a ir a un corte y volvemos esto es abrazando la vida claro que sí en piedras negras ven al parque los naranjos en la calle miguel garza y revolución de la colonia Lázaro Cárdenas se encuentra el nuevo parque los naranjos un espacio de recreación al aire libre con canchas para practicar básquetbol y fútbol rápido gradas y juegos infantiles ven con toda tu familia a pasar un rato agradable en este nuevo espacio no olvides usar tu cubrebocas Gobierno Municipal de Piedras Negras Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales Salón Madeiras distinguido por su elegancia y comodidad se encuentra en la planta baja amplia capacidad Salón Terraza espacio clásico con acceso al aire libre debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta Salón Reforma para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo con el espacio justo para eventos familiares y Salón Nickels caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños Quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas pregunta por nuestras diferentes opciones ya sea renta o con banquete Quality in un lugar especial para tu evento especial en estas fiestas patrias mexicanízate con NERCO pierna de cerdo con hueso 54,50 el kilo costilla para asar a 84,50 el kilo tú eliges tomate saladez o chile jalapeño a 16,99 el kilo cada uno vigencia al 13 de septiembre mexicanízate con los super preciazos de NERCO te llevamos el super haz tu pedido por mensaje de whatsapp al 811 077 0102 no toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil nuestra ciudad se abastece del río bravo que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS donde expertos analizan permanentemente los contaminantes y es tratada para que por fin sea potable después es conducida por una tubería a nuestros hogares en piedras negras tenemos agua potable las 24 horas del día CIMAS estamos trabajando aquí continuamos en abrazando la vida y que bonito poder reflexionar porque también hay adultos que se les baja la autoestima no nada más a los niños y también hay que bonito cuando te agradecen a alguien que te dice oiga que bueno todo lo que usted me ha ayudado pues también se nos sube la autoestima porque somos vulnerables claro obviamente todos todos buscamos la aceptación y el amor y todo esto la parte del reconocimiento la parte también de sentirnos importantes útiles y eso es muy bonito al final obviamente lo más importante de este tema es siempre pues la invitación de mejorar las pautas de crianza sí o sea cuáles son las pautas de crianza básica bueno no maltrato sí o cuidar mucho la parte de la agresión física brindar comunicación abierta a nuestros hijos decirles lo que pensamos pero con respeto y amor sabes que no estoy de acuerdo con esto sabes que esto lo estás haciendo mal hijo mira esto va así esto va así o sea no humillarlos no decirle eres un tonto déjame hacerlo yo este te ves ridículo o sea no caer en la humillación también es parte de la prevención para el cuidado de la autoestima y una de las cosas también súper importantes que podemos hacer como padres siento yo como lo mencioné en el bloque pasado es también sanar sanar nosotros sanar nosotros desde lo que desde lo que nos hicieron desde lo que nos afectaron este y créeme o sea tu papá y tu mamá o sea hicieron su mayor esfuerzo y acuérdate que ellos también tuvieron unos padres ¿no? anteriormente las generaciones este de papás y mamás pues tuvieron también sus conflictos acuérdate que había o sea y sigue habiendo o sea muchos padres ausentes muchas madres ausentes hay tantas historias de abuelos de abuelas o sea donde pues eran eran este muy humildes o no les alcanzaba o sufrieron este abusos o abandonos soledad papás que se fueron a Estados Unidos y no volvieron o sea no sé muchas cosas relacionadas con esa parte entonces pudieron haber marcado la vida de tu mamá o de tu papá claro y yo creo que para las y pues bueno eso es algo muy importante que uno tiene que detectar para no transmitirlo para no transmitir tristeza para no transmitir abandono para no transmitir para no crear más patologías de las que ya hay si este para las mamás de verdad mamás que algunas están muy estresadas muy cansadas ya incluso muy enfermas eviten eviten castigar a los niños a causar todos estos daños que mencionaba ahorita Belinda en el bloque anterior es muy doloroso a veces tenemos mamás también adictas mamás que pues están con sus problemas entonces no podemos pedirle y exigirle pues que sea de la manera más amable y atenta sino que busque ayuda si puede mandar a sus hijos si hay una abuela oye cuídamelos porque yo estoy pasando por una crisis no los puedo cuidar o los estoy golpeando demasiado si pida ayuda pida ayuda si y no no busquen o sea en el castigo por ejemplo castigos extremadamente complicados para los niños o sea por ejemplo vas a limpiar todo el mugrero que tiraste y todo eso entonces el niño o sea pues tiró la sopa tiró el jugo tiró esto pues tiene a lo mejor me vas a ayudar a limpiar lo que tiraste podría ser una opción con más calma pero o sea si tienes al niño ahí limpiando o sea una hora o agachadito o sea eso ya es ya es demasiado ¿no? es humillante o humillante o sobre todo exponerlo este es un esto este es un cochino este es un esto o sea no o sea hay castigos hay castigos que la verdad se pasan de la raya en cuanto a la autoestima y en cuanto a lo que nosotros como padres debemos de transmitir que es amor cuidado protección recuerda recuerda que que si el niño no se siente protegido que si el niño no se siente amado o sea es porque no hay alguien que se lo ofrezca claro y entonces va a crecer sin un apego sin un desarrollo emocional y al final de cuentas eso va a terminar afectando su vida y puede llevarlo a un camino que no queremos como el suicidio o el cerezo así es así que oye Beli hay personas que preguntan ¿cuál es tu teléfono? ¿dónde te pueden localizar? estamos aquí en Piedras Negras los teléfonos son 878-119-0675 y 878-110-0081 pueden sacar la información pueden sacar la información directamente de mi página que se llama neuropsicología and neurofeedback estoy a sus órdenes para cualquier duda comentario o agenda muy bien excelente muchísimas gracias y pues les agradecemos a ustedes su preferencia esto ha sido todo por hoy en Abrazando la Vida cuídense hasta la mañana en los minutos Chau chau Gracias por ver el video.